miren cómo quedó el dulce de quenepa de quenepa jíbaros miren esto mi gente es bien fácil de hacer miren qué cosa mágica ay dios mío bueno lo primero que vamos a hacer es sacar la quenepa de las ramitas las vamos a echar en este bol ya están lavadas las puedes lavar otra vez si quieres pero llorar la ve ya antes de ponerla antes de echarla aquí en este oro así que no creo que necesitemos tantas que me voy a sacar esta está que me pasó bien pequeñas las formas que pude conseguir la otra vez conseguimos tiene más bien grandes pero en esta ocasión pues no pude conseguir tiene para grande así que pues eso es lo que hay pero espero que salga con esta que necesitas que tengo aquí sacamos aquí las que estén malas las desechamos como así sacamos todas las jamitas y después vamos a pelarlas todita y vamos a dejarlas aquí las guaretas yo no las voy a usar las que son dobles y como no sabemos que son dos lo que son más anchitas vamos a buscar por aquí las que estén dañadas como quiera cuando ustedes la estén abriendo esto se ve como dañadita así que la sacamos y nos quedamos solamente con las buenas y comenzamos con esto depende de la cantidad de dulce que tú quieras hacer pues en la cantidad de que me pasa que tú vas a estar pelando 7 si quieres hacer mucho dulce te digo que pidas ayuda porque esperar que me va 20 que no es nada pero esperar 30 y 40 que me va a terminar con los dedos y las manos lastimas seguimos aquí cuando tengamos la cantidad de que me va a estar cuarenta no lo voy a hacer cuando tengamos la cantidad de que me va a que querramos ahí nos detenemos qué linda se ven son pequeñas pero saben dulces o si tengo que decir son bastante dulces estas que necesitas chiquititas esto es lo único que tienen bueno así que nos va a ayudar para hacer el dulce el que sean dulces nos ayuda a hacer el dulce así que nada seguimos aquí me faltan aproximadamente 80 que nepa así que aquí estaré un ratito sacando que nepa de la cáscara espero que quede bueno este invento esperemos que quede bueno así van largo camino nos espera ustedes van a medir cuánta cantidad de que nepa lograron obtener para el agua bien importante ver aquí tenemos aproximadamente dos tazas de que nepa la pues le vamos a estar echando una taza de agua nada más la mitad estamos las que nepa y le vamos a echar una taza de agua y agüita y esto lo vamos a aprender y lo vamos a poner al vino cuando veamos que hierva nosotros le vamos a estar echando la canela vamos a acomodar todas las que le pasa así mira en el fondo todita y las vamos a dejar quietecita sin menearla cuando veamos que esto empiece a hervir vamos a estar echándole la canela que aproximadamente entre tres a cuatro jajitas de canela depende del grosor pues eso es lo que le vamos a estar echando puede echarle canela en polvo pero yo solamente le voy a estar echando entiendo que solamente debe estar echando canela en rajita así que las dejamos aquí cuando empiece a hervir le tiramos las canelas y después el azúcar morena cuando veamos que esté así mira burbujeando le vamos a poner las canelas eso es para que el agua coja el saborcito de la canela y toda el agua que está ahí con las que nepa le va a dar el saborcito adicional a la canela así que ya una vez que ya tengamos la y la voy viendo último las canelas en el agua para que vaya cogiendo el saborcito de canela y entonces cuando la veamos que las que le pascan bien de color es cuando vamos a estar echándole la taza de azúcar morena cuando veamos que ya empieza a botar bastante el líquido y las que le pasan en esta textura miren cómo se ponen miren ven que se ponen así como comprimidas entonces ahí es cuando vamos a estar echando la taza de azúcar morena a echarle la tacita de azúcar morena en el caso de ustedes si van a hacer más pues es más azúcar pero en esta ocasión como estamos haciendo una taza de que nepa pues vamos a estar utilizando una taza de azúcar morena ahora sí ahora tenemos que esperar aquí en fuego bajito yo lo puse en fuego mediano tenemos que esperar a que toda esa azúcar se asiente y se caramelice para entonces obtener lo que espera el dulce de que nepa estamos a mitad cariño ahora lo que hacemos es lo dejamos ahí que él se cocine a fuego bajito y entonces aproximadamente después de 15 a 20 minutos obtenemos lo que es el dulce de que nepa vamos a ver cómo queda esto mi gente miren cómo se va viendo el dulce de que nepa para que tengan una idea de lo que estamos haciendo aquí para que ustedes vean cómo se está viendo el dulcecito de que nepa miren esto miren esta consistencia como ya va cogiendo poco a poco la consistencia aproximadamente le faltan como 5 a 10 minutos en lo que el azúcar termina de caramelizar pero como pueden ver estas burbujas es que ya el azúcar está caramelizando así que esperamos 5 a 10 minutos más y ya tenemos el dulce de que nepa mi gente al papá miren cómo quedó el dulce de que nepa mi gente miren esto miren qué cosa más brutal ahora es cuestión de dejarlo enfriar y después probarlo pero miren qué cosa más rica mi gente miren esto es un espectáculo literal literal esto es un espectáculo miren esto es un espectáculo miren qué cosa más salvaje esto se ve a otro nivel ya estoy loco de probarlo mi gente bueno miren cómo quedó el dulce vamos a servirlo por aquí miren cómo quedó eso se ve a otro nivel se ve a otro nivel ahora yo quiero probarlo pero hay que dejarlo enfriar para probarlo porque eso está hirviendo 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 ustedes no tienen idea así que lo tenemos que dejar enfriar un jatito miren eso mi gente bueno y así quedó miren las canalitas miren el dulce de la hormiga vamos a esperar que se enfríe a ver cómo sabe esto pero se ve a otro nivel así que un menos que cosa rica bueno vamos a probarlo lo tengo aquí miren el dulce de que nepa ay dios mío tienen que tener cuidado porque obviamente tiene la pepa este dulce es como el de grosella que el de grosella tiene pepa y tienes que tener cuidado con la pepa así que hay muchos dulces que son así que tienen pepa para mantenerlo lo más natural posible así que cuando vayan a comerse el de que nepa tengan cuidado que tienen era la pepa tú puedes hacerlo si quieres sin pepa pero entonces lo que estarías haciendo es más bien una mermelada y ese no era lo que yo quería hacer yo quería hacer dulce de que nepa y lo logramos miren esto mi gente miren qué cosa más rica se ve bueno así que vamos a probarlo sin más preámbulos vamos allá diantre diantre está como queda peladita mmm mmm wow falle tengo que meterle al zafaco ahora uuuh qué cosa más rica de verdad que me encantó como quedó el sabor pero medio de ese estaba en el fondo y como que se quemó un poquito pero ya han 3 mmm wow una forma diferente de hacer quenepa de comer quenepa le recomiendo que lo hagan mis entes nada me botar esto qué cosa más brutal de verdad que me encantó como quedó el sabor la textura a otro nivel si les gustó este invento síganme en instagram facebook youtube como el híbaro moderno y suscríbanse a mi canal de youtube el híbaro moderno y nada mi gente mientras ustedes se suscriben le dan like y comentan yo sigo comiéndome aquí el dulce de kenepa como le dicen en tu país hay papá que nepita en puerto rico nos vemos